Lina... Mmm... Me he olvidado que tengo que checarme... Todos los sueños comienzan de una ilusión. Día a día alimentamos esa esperanza con pequeñas acciones. Hacemos planes y nos trazamos metas para ver ese deseo cumplido. Nuestro sueño comenzó hace muchos años en el corazón de John Jessen, que cada mañana se despertaba con el propósito de convertir el campo en un lugar más saludable y productivo, que contaba con una familia que convirtió una ilusión individual en un propósito conjunto. El tiempo pasó y con él, el deseo de materializar ese sueño se volvió una realidad a la que otros se unieron. Gracias a su pasión por la agricultura, su ingenio y su forma de ver la vida, los convirtieron en los primeros Moody Boots. Esas personas que cada mañana se colocaban sus botas y salían al campo a escuchar y ayudar a los agricultores sin importar qué tan lejos estuvieran o qué tanto se ensuciaran para cumplir con su intención. Se convirtieron en la fuente de inspiración para que otros quisieran ser parte de esta nueva forma de trabajar la agricultura. Con el paso de los años nos hemos renovado y hemos crecido, pero hay algo que nunca cambiará, nuestra forma de trabajar, saber que cuando nos colocamos las botas lo hacemos de verdad. e inspirados en nuestro fundador, ahora llevamos nuestro conocimiento a ustedes mediante nuestras charlas Moody Boots, para que sin importar dónde estemos, podamos ser parte de esta gran familia que vive y respira agricultura. Muy buenas tardes, damos la bienvenida a todos nuestros seguidores de charlas Moody Boots. Tenemos un nuevo espacio de charlas Moody Boots a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales de Facebook, de LinkedIn y de YouTube. Le damos la bienvenida. Gracias por conectarse a este espacio. Para nosotros es muy grato poder tener este espacio donde nos permitimos compartir experiencias de campo. Hemos tratado de pasar por diferentes temas. Agradecemos profundamente a los ocho días a la doctora Lutari por el espacio que nos brindó sobre las certificaciones Ceres, las cuales nuestros productos bioracionales cuentan. Y bueno, nos esforzamos por tener espacios interesantes para compartir conocimiento de todo lo que nosotros hacemos en campo. Y este espacio también está abierto para ustedes. Si alguna persona considera que puede compartir un tema, se comunica con nosotros y le abrimos con mucho gusto el espacio, así como lo hemos hecho en diferentes oportunidades. El día de hoy nos acompaña un amigo, colega, hermano de México, gerente técnico de Gabo en Mexicana. Él es el ingeniero Cecilio Castañeda. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Guanajuato, especialista en fitotecnia, con un magíster en protección vegetal. Y en este momento es aspirante a doctor en ciencias de biotecnología, en procesos agropecuarios, en el Instituto Tecnológico Nacional de México. Un hombre de una capacidad técnica y científica muy, muy grande, pero con una sencillez y con una amabilidad que realmente hace de ver que este tema no sea tan complejo como parece y nos facilita el conocimiento. Realmente es un muy buen docente. Hemos tenido la oportunidad de escuchar charlas anteriormente de su parte. Y para mí, pues, es un gusto tenerlo aquí con nosotros, un invitado internacional que también permite que este espacio se divulgue por diferentes partes del mundo. Tiene seguidores en Washington, me comentaba ahorita, y en diferentes partes del mundo. Y realmente que es un gusto poder compartir con invitados de la talla de Cecilio. Cecilio, muchísimas gracias por atender esta invitación. Y, bueno, a todos nuestros seguidores, muchas gracias por conectarse en este momento con nosotros. Ok, muchas gracias. Carlos, muchas gracias, Gowan Colombia, por la invitación. Muchas gracias a todos los seguidores de charlas Moody Boots. Como ya Carlos lo mencionó, mi nombre es Cecilio Castañeda. Y estaremos platicando el día de hoy acerca del tema manejo inteligente de plagas de importancia económica en Colombia y en todo el mundo, ya que el manejo inteligente de plagas, pues, es lo mismo en todas partes. Adelante, Cecilio. Gracias, Carlos. Gracias. En esta ocasión iniciaremos con una reflexión de lo que es la agricultura, de lo que es, de los retos que tiene la agricultura en cuanto al crecimiento demográfico que estamos teniendo a nivel global. Se dice que en 54 años la población ha crecido el 254%, mientras que la superficie ha incrementado solamente el 25%. Esto significa, es un reto grande para todos los que nos dedicamos a la producción de alimentos en la agricultura, ya que debemos de producir más en la misma superficie, debemos de mantener más gentes, más bocas en la misma superficie y sin tantos agroquímicos en la naturaleza. Entonces, es un gran reto de todos los que estamos presentes. Entonces, por eso le llamamos nosotros manejo inteligente de plagas en los cultivos. Estudios hechos por la FAO en el 2012 mencionan los diferentes daños que nos causan las plagas, enfermedades en los cultivos, malezas, el 44%, insectos, enfermedades. Se dice que cada año se pierden más de 90 mil millones de dólares por causas de enfermedades y plagas en el mundo. Esto, aunado a que entre el 20% y el 40% de estas plagas y estas enfermedades reducen los rendimientos, quiere decir que nosotros en lugar, si producimos ahorita en condiciones normales 10 toneladas de maíz, pudiéramos obtener, ambicionar hasta 14, 15 toneladas. Es un ejemplo hipotético que estoy dando. Entonces, es un gran reto para nosotros los especialistas en agricultura, en producción de alimentos, pues hacer las cosas de manera inteligente, hacer las cosas bien y cuidando nuestro entorno, cuidando el medio ambiente. Aquí en esta tabla nosotros observamos que, depende, no podemos hacer un resumen, no podemos decir qué porcentaje nos causan en general, ya que depende también de todos los cultivos, depende de cada cultivo, depende de la cantidad de plagas que tengamos en nuestros cultivos, el daño que nos va a causar depende del cultivo precisamente, depende de la plaga. Hay insectos, hay ácaros, que los daños que nos causan son directos, algunos son más indirectos, como el caso de la mosca blanca, que nos causa daños indirectos como transmisiones de virus, no tanto porque la mosca coma de la planta, sino el daño que nos está haciendo, transmitiendo virus, bacterias, etcétera. Ya hace buen rato, 1959, el señor Stern y sus colaboradores, acuñan un término llamado control integrado, fíjense nada más, hace cuánto tiempo viene el control integrado, el concepto, les pongo la pantalla, solamente para quien tenga curiosidad, y pueda revisar este artículo, en el cual introduce este concepto, en 1959, el manejo integrado de plagas, en el cual no es otra cosa que mantener las poblaciones de plagas, como todos ya lo sabemos, a niveles bajos, de tal manera que no nos causen daño económico, protegiendo la salud humana, y el medio ambiente. Esto es algo probablemente sencillo, y creo que si lo vemos de una manera inteligente, pudiera ser sencillo, no todo es malo en el manejo de productos, en el control de plagas en el mundo. Nosotros definimos el manejo inteligente de plagas, o como le dicen en Estados Unidos, Intelligent Pest Management, como un proceso, un proceso de diferentes pasos, etapas, en las cuales necesitamos intervenir nosotros como especialistas en la agricultura, de tal manera de tener un poco impacto, bajo impacto sobre el medio ambiente, produciendo alimentos más sanos, y definitivamente, pues controlar la plaga que nosotros queremos controlar. Inicia este manejo inteligente de plagas, con la prevención de las mismas. Sé que es difícil este tema, puesto que, ¿quién no quisiera tener prevenidas las plagas, y que no me llegaran a mi cultivo? Sin embargo, creo que sí podemos, puesto que podemos hacer un manejo, de eliminar maleza, recordemos que, mosca blanca, se anida, cuando no tiene cultivo, se anidan malezas, como Partenium isterophorus, Ambrosia artemisifolia, cosas de ese tipo, que nosotros podemos eliminar de las orillas de nuestros cultivos, de tal manera que retardemos la llegada de estas plagas. Una vez que ya están presentes las plagas en nuestros cultivos, pues, ¿qué nos toca a nosotros? Ir a monitorear, buscar cuál es el mejor momento de aplicar el método de control, establecido, claro, por un umbral económico de daño, que esto depende mucho también los umbrales económicos de daño, también de la zona en la que nosotros estemos. Yo voy a poner un ejemplo de México, en el caso de mosca blanca. En el caso de mosca blanca, se dice que, el umbral económico de daño son siete moscas por hoja, y que el 70% de plantas deben de tener, moscas blancas, de una a siete. Sin embargo, hay mucha gente que cree que yo tengo que hacer un método de control, hasta que ya tengo 70% de plantas infestadas, con siete, y no es así. Significa que a las siete, cuando yo tengo siete moscas blancas adultos por hoja, quiere decir que debo de hacer un método de control químico, no quiere decir que antes no lo pueda hacer. Entonces, el monitoreo para eso me sirve, para tomar la decisión, cuándo debo de hacer yo la aplicación de alguna estrategia, y después tomar la decisión de qué estrategia debo de seguir. Ninguna estrategia por sí sola es mala. Todas las estrategias son buenas. Sí, la estrategia del manejo químico es una buena herramienta. La estrategia de manejo biorracional es una buena herramienta. Sin embargo, cuando nosotros tomemos la decisión de qué estrategia debemos de utilizar, sí debemos de estar conscientes y debemos de saber los pos y los contras que deben, que tienen estas estrategias. Ejemplo de ello, si yo utilizo el método de control químico, yo debo de conocer los productos químicos, los cuales voy a utilizar para cierta plaga. Después viene la intervención, la ejecución, la ejecución del método de control que ya elegí de manera correcta y termino con la evaluación, saber si funcionó o no funcionó mi manejo inteligente de plagas. Una vez que ya elegí el método que es el apropiado, que decidí si fuera biorracional, si fuera orgánico, si fuera químico, lo primero que debo de tomar en cuenta, número uno, pues el agricultor lo que quiere es de que este método tenga una efectividad biológica, que sea compatible con lo que yo estoy haciendo en campo, porque muchas de las veces puede ser muy bueno el método de control, pero no, por ejemplo, un producto que es químico puede ser muy bueno para controlar, pero no es compatible conmigo, porque yo quiero producir de manera orgánica, no es compatible, tiene que ser compatible con lo que estoy haciendo, debe de ser factible de que yo lo aplique. Si este el método de control está muy bien, el producto está muy bien, pero yo no tengo la maquinaria con que aplicarlo, debe de estar a mi alcance también, debe ser de manera económica, debe ser alcanzable, debe ser aceptado por el agricultor, este y debe de cumplir con que cause bajo impacto ambiental. Esto se basa en varias estrategias de control, ya comentamos en el natural, en el cultural, legal, mecánico, biológico, biorracional y químico. Ahora, ¿qué necesito yo como controlador de plagas para un manejo inteligente de plagas? Es muy sencillo, lo primero que tengo que conocer, como en todos los manejos, es conocer mi cultivo y conocer quién me está atacando. Si yo conozco la plaga e identifico la plaga, ¿qué debo de saber de la plaga? ¿Cómo se llama? ¿Su morfología? ¿Su ciclo de vida me causa daño? ¿Qué nivel de daño me causa? ¿Sí? Otra cosa debo de saber, en el caso de plagas, si es una plaga del suelo, si es una plaga que ataca los tallos, si es una plaga que ataca las hojas, las flores, los frutos, qué tipo de aparato bucal tiene el insecto, todo eso. Debo de conocer su ciclo de vida, sus daños, dónde se encuentra, ¿para qué? Para cuando yo haga el monitoreo en campo, pues sepa dónde buscar la plaga. También debo de estar consciente, debo de conocer qué tipos de control, qué tipos de estrategias de control tengo, cuáles son los umbrales económicos, cuáles son los productos autorizados para el control de esta plaga, ya que nos ha tocado en muchas ocasiones que queremos hacer controles de cierta plaga aplicando productos que muchas de las veces no son los más adecuados, los más recomendados. Sí tienen de cualquier manera algún efecto, pero no son los más indicados. Entonces es algo sencillo, sin embargo, sí tenemos que poner mucho cuidado en cómo abordar este tipo de manejo. Y como lo comenté, lo primero que debemos de conocer son las plagas, identificar las plagas. Muchas de las veces yo tengo ya varios ratos dedicándome a los ácaros, la gente seguimos llamándoles insecticidas, vamos a echarle un insecticida para los ácaros, los ácaros no son insectos, son, si bien es una plaga, pero es, pertenece a otro, a otro grupo, son, son ácaros. Entendiendo por plaga, pues todo aquel organismo que ha alcanzado un nivel poblacional que es suficiente para causarle daños económicos a mi cultivo. debo de conocer la fisiología de mi planta también, sabiendo dónde se anidan los, las plagas que yo quiero controlar. ¿Para qué? Aquí es algo bien importante, aquí es algo bien importante porque les voy a comentar una anécdota que estoy viviendo ahorita, directo, acerca del control de trips, acerca del control de trips, acerca del control de ácaros, y acerca del control de gusano cogollero en maíz. Ahorita estamos en, en el 2021, donde la tecnología ha crecido de manera drástica y el uso de drones está al día, ¿sí? Entonces, todo el agricultor quiere utilizar drones para aplicar, es más sencillo, tienen acceso a lugares que nosotros con un aspersor de mano de tractor difícilmente entramos y, pero no son, no, no, no es el método de control más adecuado para algunas plagas. Por ejemplo, los trips, si yo conozco dónde se encuentran los trips, sé que están en las flores, que están en los cogollos de las cebollas, en las axilas de las hojas, los gusanos cogolleros están en el cogollito del, del maíz. Entonces, si yo aplico con, con aplicación aérea como lo es un drone, pues seguramente la cantidad de producto que cae dentro del cogollo pues era muy poca. Entonces, es importante que yo conozca este tipo de cosas de los insectos y en la parte de la planta del cultivo el cual me está afectando para tomar la decisión si está correcto lo que estoy haciendo, ¿no? Me tocó estar en una, en una charla como esta de gente que tenía, el año pasado tuvo controles espectaculares con un producto X y este año no, la única diferencia es la técnica de aplicación, ¿sí? De que el producto no está cayendo donde yo necesito, por ejemplo, ácaros los encontramos en el as, en el embez de la hoja, los trips, en los cogollos, gusano cogollero, en los cogollos, las moscas blancas en las hojas, etcétera, entonces, es algo bien importante y yo solamente no pretendo aprendernos la descripción taxonómica de todos los insectos, sin embargo, algo bien importante solamente es conocerlos, identificarlos y saber poquito de ellos, ejemplo, trips tiene aparato bucal, raspador, chupador, compuesto de tres estiletes, ¿para qué me sirve? Pues para entender que probablemente si aplico yo un producto sistémico que viaje por el gilema y tenga movimiento acropétalo y tenga la capacidad de almacenarse en el mesófilo de la hoja y puesto que este tiene aparato bucal, raspador, chupador, es muy probable que pueda controlarlo, ¿sí? Otras cosas importantes donde los voy a encontrar normalmente en los, les comento, en axilas de las hojas, en el caso de las cebollas, en las flores, en el caso de tomates, en el caso de chiles, flores de ornato, también en las flores los encontramos, ¿por qué es tan importante los trips? Es bien sencillo, del 40 al 60% pueden ser causantes de pérdidas de rendimiento y muchas de las veces no tanto porque los frutos no cuajen, sino por los daños indirectos de raspar los frutos y dejarlos lacrados y que no sean vendibles. es importante aquí está lo que les comentaba es importante también en el caso de mosca blanca saber que en los umbrales económicos ya les comentaba este es un ejemplo en Sinaloa, México Sinaloa, México es una de las zonas más importantes productoras de tomate en México de alta tecnología ellos estiman que siete siete adultos por hoja yo debería de hacer un método de control cositas de este tipo nos van a ir dando la pauta ¿para qué? para ir armando un programa de manejo inteligente Lirio Misa la gente mucha gente cree que esta mosquita es inofensiva sin embargo no tiene la relación de que la larva que deposita el huevecillo que deposita dentro de la hoja es la larva que nos va a dar problemas después es importante es importante aquí en este punto saber que si está dentro de la hoja yo tengo que aplicar productos para controlar pero que tengan efectos traslaminares o que tengan movimientos en el mesófilo de la hoja ¿para qué? pues para controlar este tipo de plagas si y solo si el activo también es es activo para esta plaga no todos los traslaminares tienen tiene efecto sobre sobre todas las plagas y finalmente los ácaros que les comentaba pues son son pequeños arañas del grupo de las arañas del orden acariforme son plagas en muchos cultivos se cree que hay más de 55 mil especies clasificadas insectos hay más de un millón mucha gente cree que los ácaros por ser 55 mil especies clasificadas son menos agresivos sin embargo este ejemplar que tenemos aquí de Tranicus urtis se puede atacar 200 cultivos él solo su misma especie y causar daños hasta del 20 al 40 por ciento si otra cosa importante uno pensaría cómo se alimentan qué aparato bucal tienen muerden comen qué hacen tienen un aparato bucal picador succionador o sea pican la hoja y succionan el jugo del mesófilo de la hoja en los cultivos no entonces si nosotros identificamos nuestro cultivo tenemos nuestro cultivo identificamos la plaga que está presente esto es algo bien importante tomar en cuenta que a través del tiempo nosotros como agricultores nosotros como técnicos sabemos bien qué características qué condiciones son las que favorecen el desarrollo el desarrollo de cierta plaga ejemplo climas secos climas ácidos sin lluvia pues seguramente vamos a tener problemas de de trips gusanos cogolleros gusanos en las hojas barrenadores moscas blancas paratriosas y en condiciones de alta humedad pues esperaríamos probablemente no tener tanta plaga sino enfermedades y malezas entonces creo que con la experiencia que nosotros tenemos como como controladores de problemas fitosanitarios en el campo con toda esa experiencia nos va a ser más fácil implementar un programa de manejo inteligente de las plagas y cómo ha venido moviéndose o dándose el manejo inteligente hace mucho tiempo cuando comenzó en 1940 la década de los 40 50 la llegada de productos como DDT se comenzó con el control químico con productos carbamatos órganos fosforados productos muy peligrosos pero en aquel tiempo muy muy beneficiosos si y comenzó la gente a adoptar el control químico comenzó esto duró pues creo yo hasta hace unos 10 años si en el en el boom del control químico en los cultivos después de 10 años para acá me puedo equivocar pueden ser más pueden ser menos se vino una oleada de productos que la gente muchos agricultores y muchos técnicos no creíamos que es el control biorracional el control biorracional aquí ya entran productos sintéticos extractos vegetales y como nosotros conceptualizado tenemos que cuando aplicamos un pesticida el impacto debe ser de manera inmediata pues no lo adoptamos muy muy rápido pero si el químico porque el control químico el manejo químico pues aplicábamos y decía por ahí un dicho que era tan fuerte que se que mataba la plaga que se veían caer entonces es más fácil adoptar un control químico pero nos trae consecuencias también para la salud humana y para el medio ambiente el control biorracional es más difícil de adoptar porque tenemos que conocer más cosas debemos de saber más de los extractos vegetales más del control biológico debemos de conocer las bacterias que andamos aplicando tanto al suelo como foliares y el manejo inteligente es el uso de extractos vegetales solos y en mezcla con productos químicos entonces tenemos esta secuencia de 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 cómo se ha venido implementando el manejo inteligente de las plagas a través del tiempo cuál es el mejor de los tres creo que los tres son buenos a mi punto de vista los tres métodos de control son buenos si sabemos hacer uso de ellos y no solamente para plagas para plagas como insectos como ácaros enfermedades y malezas y enfermedades también causadas por nematodos entonces es todo todo relativamente sencillo pero si debemos de conocer cómo actúa cada uno o cómo se maneja cada uno de estos manejos y voy a poner un ejemplo del control químico que el control químico o el manejo químico de plagas en diferentes cultivos no es otra cosa más que controlar o mantener las poblaciones abajo del umbral económico de daño y tenemos muchísimos productos en el mercado yo solamente en esta diapositiva voy a poner los que en México y en el mundo maneja insecticidas como dicarsol envidor insecticidas como midán fosmed bilbibetina fenazaquín nexitiazox etcétera hay muchísimos es un arsenal pero cómo debo de utilizarlos cuál es el mejor producto ejemplo gowan es la empresa que más acaricidas tiene en el mundo casi lo puedo afirmar si al menos en México al menos en México sin embargo cómo cómo aplicarlos todos si pues porque nosotros tenemos ocho mecanismos de acción y yo tengo ocho alternativas de ir rotando estos productos ahora no todos controlan todas las ácaros o todos los insectos hay un ejemplo clarísimo de Onager y sabe su ingrediente activo es exitiasox solamente sabe controlar tetraníquidos solamente sale controlar tetraníquidos si ejemplo Nexter y Magister son acaricidas insecticidas que controlan mosca blanca en jitomate o tomate si y Magister controla ácaros tetraníquidos y Nexter controla ácaros eriófidos algo bien importante y algo bien recurrente cuando cometemos errores que aplicamos Magister para controlar tarzonemidos para controlar eriófidos cuando tenemos especialistas en eriófidos si los dos son muy buenos para controlar mosca blanca entonces cuando llegan los químicos al mercado la gente nosotros de técnicos tomamos la libreta y comenzamos a recomendar productos buenos como peroximato como Magister con controles de los 80 de los 90% y pasa lo que está pasando con abamectina al 1.8 controles muy irregulares tanto en el control de minador como en el control de ácaros ¿por qué? porque fue un producto hace 20 25 años muy bueno para el control de minador muy bueno para el control de ácaros en muchísimos cultivos sin embargo aquí un ejemplo yo recuerdo que la dosis que utilizamos hace 25 años era de 0.25 mililitros por hectárea o por o por caneca por 200 litros entonces ahorita nosotros estamos utilizando en México de 0.75 hasta 1.5 litros por hectárea ¿sí? con controles como los que ustedes ven aquí de 20 50% y hay mucha gente que sigue aplicando que sigue aplicando abamectina cuando nosotros tenemos un arsenal de de acaricidas o de insecticidas para el control de ácaros o de minadores en este caso ¿sí? ¿qué debo iniciar sabiendo de los acaricidas o de los insecticidas? pues debo de conocer si son de contacto si tienen efecto de contacto ingestión si actúan de contacto o traslaminares ¿para qué necesito saber esto? es bien importante aquí entra un tema del uso inteligente también de coadyuvantes un coadyuvante no es un pegamento un adherente común los acaricidas y los insecticidas el 90% requiere de un pH de entre 5.5 y 6.5 de pH requieren más bien ácido que alcalino y algo bien importante todos los acaricidas e insecticidas de contacto requieren un coadyuvante dispersante algo así como un órgano siliconado algo así este como hay varios en el mercado y requieren estos un buen cubrimiento el éxito de un manejo inteligente es calibrar su equipo de aspersión qué tipo de boquilla necesitamos para asperjar utilizar el coadyuvante correcto fíjense bien aquí los acaricidas insecticidas requieren dos coadyuvantes uno para disminuir o bajar el pH del agua a 5.5 6.5 pero también necesito un coadyuvante dispersante necesito dos coadyuvantes ejemplos como carzol como formenato requiere un pH de 4.5 a 6.5 un pH muy bajo entonces yo necesito bajar el pH a ese rango para que tenga un desempeño adecuado en campo pero también como es de contacto yo necesito un dispersante de tal manera que cuando yo lo aplique para controlar trips en flores trips en en tomate en las flores de tomate en las flores de chile en los en las hojas entre las hojas de las cebollas pues también escurra lo que es el cogollo y tenga contacto con los con los trips es algo bien importante creo que todos utilizamos o hemos utilizado coadyuvantes y hay n cantidad de coadyuvantes pero todos tienen un objetivo específico hay coadyuvantes que en su etiqueta dicen que hacen 20 cosas esos coadyuvantes creo que no es cierto que hagan las 20 cosas debemos de elegir nosotros como técnicos cuáles son los que más se nos van adaptando a nuestras necesidades y cuáles son los que los que nos funcionan mejor algo importante también en insecticidas y acaricidas sistémicos o traslaminares los traslaminares se llaman sistémicos locales también requieren coadyuvantes pero no que dispersen sino que penetren a la cutícula de la hoja si necesitamos también un coadyuvante que baje el ph y un coadyuvante que le ayude a entrar ejemplo de ellos son los del grupo 6 donde está la abamectina la milbemectina tenemos también exitazox el etoxazole que también son traslaminares y algo bien importante productos como abamectina y milbemectina del grupo 6 son inactivados con el polvo si nosotros hacemos aplicaciones en cultivos donde la hoja tiene polvo nosotros hacemos la aspersión sobre el polvo es probable que tengamos controles raquíticos y un 10 un 20 y tantos por ciento de control y estemos haciendo una evaluación errónea de que el producto puede ser de que ya no esté funcionando adecuadamente por cuestiones de resistencia lo cual no es así existe la resistencia si si existe sin embargo muchos de los problemas me voy a atrever a decir un número creo yo que entre el 50 y el 70 por ciento de los fracasos de los productos es por técnicas de aplicación mala elección del producto o que el producto no llega a su objetivo un ejemplo de lo del uso de guayuantes aquí vemos eh dicarzol dicarzol se aplicó eh solo aquí vemos el la la línea azul claro y vemos dicarzol con un producto dispersante eh comercial que ustedes ya lo conocen y se ve a la misma dosis se ve el efecto aditivo 10 por ciento más y este producto tiene a pesar de que si tiene un efecto ligero de control sobre tips ayuda coayuva a que el a que el insecticida el formetanato entre a los lugares este es en cebolla este trabajo entre a los cogollitos entre las axilas de las de la planta y el producto está en contacto con con el con con la plaga en este caso con los trips entonces el uso de coayuvantes es algo importantísimo es algo importantísimo y saber qué tipo de coayuvante utilizar si ejemplo les voy a dar un ejemplo de esto de un penetrante que a mí me gusta en lo particular mucho utilizar en los productos sistémicos y traslaminares son aceites metilados de soya aceites metilados de soya y canola esos dos a mí me gustan mucho tienen pesos moleculares muy bajitos entran perpendicular a la a la a la cutícula de la hoja y este el desempeño que tienen los productos traslaminares en el en vez de la hoja es muy bueno otro de los que pues a mí me gusta es este que está mencionado aquí no es de gogo no es de otra compañía pero es un producto bueno utilizando de lo de punto 15 a punto 25 mililitros por litro de agua es suficiente para para tener un buen desempeño nada de esto sería posible si nosotros no conocemos esto que para mí hay tres cosas que es la biblia para nosotros los agrónomos uno que es el manual de cómo están clasificados los insecticidas y acaricidas por medio del comité de acción contra la resistencia insecticidas irak por sus siglas en inglés la frac para fungicidas irak para el caso de herbicidas esto para nosotros esto a mí me ha dado mucho éxito de utilizar manejar la clasificación los mecanismos de acción que en base a lo que es el comité de acción de resistencia en acaricidas insecticidas la rake entonces yo le recomiendo que esto lo traigamos siempre sobre el bajo el brazo para qué pues para nosotros no cometer errores de utilizar los mismos mecanismos de acción consecutivos inclusive he visto que muchas veces hacemos aplicaciones del mismo ingrediente activo con diferente nombre comercial y tristemente mucha gente dice estoy cambiando ya apliqué mucho esta marca le voy a cambiar y aplicamos otra marca pero con el mismo ingrediente activo o bien la concentración a diferente concentración y dicen esto viene más concentrado es más bueno lo que estamos haciendo es incrementando la selectividad estamos seleccionando poblaciones más resistentes a ese mecanismo de acción yo los invito a darle una revisada a este póster que está libre en la en internet y nos echamos un clavado están clasificados de esta manera aquí nos ponen los inhibidores de la coninesterasa que actúan en el sistema nervioso hay varios que actúan en el sistema nervioso sin embargo no inhiben el mismo la misma enzima por ejemplo tenemos los moduladores del canal de sodio moduladores competitivos del receptor nicotílico de la acetilcolina aquí tenemos productos como los neonicotinoides sulfoximidas estos son productos fíjense bien son productos altamente efectivos tienen un solo sitio de acción nota producto que tiene una alta efectividad que es sistémico tiene una alta efectividad en el control de plagas es muy probable que sea muy propenso a que encontremos resistencia ejemplo es quimidacloprid diametoxam que siguen siendo en muchas zonas buenos sin embargo en las que hemos hecho mal uso este ya tenemos problemas de control aunque se dice que aunque sean neonicotinoides y tengan el mismo mecanismo de acción no comparten mucho el mismo sitio de acción por lo cual dicen que probablemente no existe una resistencia cruzada sin embargo mi recomendación es que no los utilicemos secuenciados no apliquemos imidacloprid después diametoxam después acetamiprid y le cambiamos a sulfoxaflor yo le recomiendo tenemos muchísimos mecanismos de acción que tienen efecto por ejemplo sobre mosca blanca sobre trips sobre pulgones áfidos sobre ácaros de tal manera que los que los podamos alternar el problema que tenemos yo me incluyo que tenemos muchos técnicos es de que sale un producto con un mecanismo de acción diferente y lo aplicamos si está recomendado una vez por ciclo o una vez por año como es muy bueno lo seguimos aplicando consecutivamente y como es muy bueno la dosis recomendada yo le bajo la dosis entonces la gente le baja la dosis y comienza la resistencia incrementarse de manera significativa yo les recomiendo que utilicemos la dosis recomendada en la etiqueta la dosis recomendada en la etiqueta viene un rango muchas de las veces de .5 a .75 litros o de .75 a 1 utilizamos al menos la dosis baja pero nunca bajo de ello ¿si? ¿para qué? para evitar problemas de resistencia y rotar los mecanismos de acción yo les daré algunos ejemplos de cómo cómo debemos de rotar los mecanismos de acción tenemos otro ejemplo del grupo 10 los inhibidores de la quitina y son reguladores de crecimiento aquí tenemos exitiazox y etoxazole los han clasificado o agrupados en diferente grupo puesto que actinen comparten diferentes sitios de acción inclusive etoxazole controla huevecillos adultos y ninfas mientras exitiazox controla huevecillos y ninfas ¿si? entonces recomendación aunque no se ha demostrado que 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 son productos que no comparten el mismo sitio de acción pues si es importante si es importante que que nosotros lo rotemos con otro mecanismo de acción al final de cuenta tenemos muchísimos nada más hay que identificarlos ¿si? los que estén disponibles en nuestro en nuestro país ¿no? algo importante yo siempre le recomiendo hay productos sistémicos hay productos de contacto que actúan de derribe y hay productos reguladores de crecimiento a mí me gusta mucho recomendar los productos reguladores de crecimiento en medio de las aplicaciones ejemplo yo inicio aplicaciones con productos de bajo impacto ecológico por ejemplo capcialil sigo con productos como sales potásicas yáceos grasos impide sigo con azadirect o azadiractina se me llegan a incrementar un poquito las poblaciones yo pongo productos reguladores de crecimiento y hasta cuando que ya no puedo más utilizo productos sistémicos o derribe para bajar las poblaciones y vuelvo de nuevo a la secuencia de productos que he aplicado tal como nos lo dicta el Irak hay productos por ejemplo ustedes han de conocer el grupo 23 el grupo 23 son los derivados de los ácidos tetrónicos esos productos son altamente efectivos pero también muy sensibles a resistencia ¿por qué? ¿por qué terminárnoslos? ¿por qué no seguir permaneciendo con ellos? ¿por qué no manejarlos? igual los del grupo 21A son productos que actúan en el transporte de electrones de la mitocondria y son productos altamente efectivos ¿sí? ¿por qué no rotar? por ejemplo podemos hacer aplicaciones de fenazaquín piridavén fenperoximato y adicionar una o dos aplicaciones de productos orgánicos extractos o mezclas de productos y seguir con espirodiclofén o productos del grupo 23 cuando las poblaciones ya las tenemos altas entonces hay muchísimo que hacer para hacer un manejo inteligente de las plagas sin embargo pues es importante que aquí lo importante no es que haya más productos es que nosotros como responsables del manejo de las plagas en los cultivos nosotros queramos porque muchas de las veces nosotros como técnicos como ingenieros responsables siempre queremos el mejor producto y yo les voy a decir una cosa yo hasta ahorita yo tengo 25 años en este negocio y yo no conozco el producto que es infalible el producto que funcione todo el tiempo si este sale uno y todos lo queremos utilizar una y otra vez una y otra vez entonces estamos multiplicando el efecto el 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 problema de resistencia si me voy a ir más rápido aquí el el IRAC en lo que nos recomienda vean dice que hagamos secuencias de productos mecanismo de acción W X Y Z 64 mecanismos de acción y podemos regresar sin embargo esto es solamente para el manejo inteligente químico solamente todavía nos faltan otros dos si ejemplo de ello veamos solamente como ejemplo para ácaros o para este también contra la mosca blanca grupo 21A grupo 6 y grupo 23 es solamente un ejemplo existen en nuestros países si existen o hay que buscarlos no necesariamente estos pero de los grupos de los grupos químicos control de trips en cebollas 1A 5 donde está espinoteram y el grupo 23 para el control de mosca blanca hay muchísimos comenzamos con el 4A seguimos con el 9 se dice que el grupo 7 y el grupo 4D debemos de utilizarlos cuando las poblaciones se nos quieren salir del de la bolsa pues de de control y vean aquí yo pongo uno del del grupo 16 que es un regulador de crecimiento de homópteros y aquí lo pongo al antes o al inicio de la floración si se me llegan a salir después puedo aplicar un producto del grupo 23 que son muy efectivos y bajo la población la que tenga aunque utilizando productos del grupo 16 como balanca buprofesil es probable que para acá ya las poblaciones sean menores y yo pueda controlarlas no tanto con uno del grupo 23 para no quemar ese cartucho y no crear resistencia ahora eso es en cuanto al control de control químico control inteligente químico control sintético perdón control biorracional es cuando nosotros comenzamos a utilizar productos sintéticos pero también comenzamos a alternar dosis completas de extractos vegetales o productos orgánicos igual de la misma manera que la anterior productos biorracionales hay muchos ojo yo he evaluado tengo ahorita como les comentaba don carlos he realizado varias varias pruebas dentro del programa doctoral que estoy cursando muchos extractos y créanme yo he evaluado extractos de chile 10 20 extractos y no todos se comportan igual de ajo de canela de azadiractina de árbol del nim y no todos son iguales debemos nosotros como técnicos ir seleccionando los que tengan mejor eficacia no todos no todos los extractos de ajo y chile son iguales o sea no todas las sales potásicas son iguales debemos ir eligiendo la más la más correcta comentábamos al inicio de que el método de control ya lo elegimos ahora hay que elegir la herramienta del método que vamos a utilizar porque si yo elijo mi método de control biorracional pero elijo las herramientas no adecuadas pues seguramente los el resultado o la evaluación de este método pues no será la más adecuada entonces hay mucho yo pongo solamente los que en México y en el mundo lo tiene solamente para ejemplificar pero hay muchísimos ejemplos si algo bien importante que a mí me apasiona hablar de los productos biorracionales o los productos yo les llamo inteligentes es algo bien importante este tipo de productos no tienen un solo mecanismo de acción son grupos están clasificados en grupos desconocidos grupos diferentes que tienen son multisitios fíjense bien el el comité antiresistencia irak dice que no podemos aplicar de manera consecutiva no podemos aplicar de manera consecutiva el mismo mecanismo de acción por más de dos veces si el mecanismo de acción o la irak dice de los productos del grupo desconocido que es de excepción que yo si puedo hacer dos tres aplicaciones del mismo producto sin causar problema de resistencia más aparte dice el irak que nosotros podemos hacer mezclas de productos de estos grupos también yo puedo mezclar capsialil con impide impide con azadiret styletol con capsialil capsialil con azadiret si me explico o sea nos de esa facilidad no tenemos tanto problema de resistencia los puedo mezclar entre ellos y otra cosa sorprendente los puedo mezclar con químicos si les voy a poner solamente un ejemplo que me gusta mucho platicar de impide impide dice que distorsiona son sales potásicas de ácidos grasos distorsiona la membrana la permeabilidad de las membranas esto es como si fuera una lija tallando la la dermis o la piel del insecto si imagínense que insecto aguanta que le quites la piel ninguno si si bien es cierto impide no mata muchas de las veces directo por 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 las sales potásicas sino por efecto de disminución de la piel del insecto y después el sol o el medio ambiente los mata si pero si ayuda a controlarlos ahora yo no conozco ninguno yo no conozco ningún este insecto a otra cosa un insecto pequeño estos tienen probablemente lo podemos lo pudiéramos ver como una desventaja estos productos capcialí limpide style todo azadiractina probablemente no controle chapulines ortópteros plagas grandes esto controlan plagas de cuerpo blando es algo bien importante sin embargo mosca blanca es de cuerpo blando áfidos o pulgones de cuerpo blando este trips de cuerpo blando cuál otro paratriosa bactericera coquerelli de cuerpo blando entonces las principales plagas son compatibles fíjense bien son compatibles con este tipo de manejo si igual los aquí lo que les comentaba son la excepción no contienen compuestos que actúan en un solo solo mecanismo de acción por lo cual si es permitido que yo los alterne uno con otro y aquí vemos un ejemplo el biorracional el manejo biorracional yo aplico un producto del grupo 21 que es químico altamente propenso a resistencia pero inmediatamente lo alterno con uno de un grupo desconocido como lo es las sales potásicas de ácidos grasos y comienza a incrementarse otra vez la población aplico uno del grupo 6 que son altamente efectivo con trácaros y sigo con capsilil chile y ajo ejemplo solamente biorracional en aguacate podemos hacer dos cosas miren aquí tenemos el mismo manejo pero aplicamos el grupo 21 y después hacemos dos aplicaciones de productos de grupos desconocidos que no tienen un solo sitio de acción y áceles potásicas de ácidos grasos impide chile y ajo y del grupo 6 milvemectina si así tenemos en ácidos en cítricos y aquí por ejemplo vemos vemos el manejo de poblaciones vemos por ejemplo aquí el tratamiento número 4 es AS con SP con impide si este producto aceite de soya con impide vemos que los controles son los más fueron los que los que mejor control tuvieron en el control de araña roja en estas en estas poblaciones aquí lo interesante es utilizar siempre alternados los productos aquí podemos podemos ver por ejemplo aquí se aplicaron dos dos de aceite de soya aceite de soya y dos jabones potásicos impide vemos de que las aplicaciones nosotros podemos hacer puras de aceite de jabones potásicos y no hay ningún problema no hay restricciones y con los químicos si manejo vibracional de mosca blanca los otros que vimos fueron los de los de ácaros en este caso nosotros podemos iniciar aplicaciones al suelo de productos del grupo 4A y seguimos con poblaciones bajas aplicando productos como ácidos grasos como capsaicina más disulfuro de dialilo o capsaalil y el medio podemos poner del grupo 16 un regulador de crecimiento les digo que a mí me gusta mucho poner un regulador de crecimiento el medio aquí para la mosca blanca también hay otro que a mí me gusta también o me gustaba aplicar es pimetrocine y termino termino con con azadiractina ¿por qué? porque ya ya se me viene el corte ya el día día se acorte el tiempo de carencia es muy corto yo meto azadiractina o meto capsaalil ya cuando tienen cero días entonces de esa manera yo puedo hacer el manejo igual aquí puedo hacer dos aplicaciones de químicos dos de biorracionales o tres de biorracionales es algo que nosotros debemos de ir jugando trips de la misma manera si se fijan en la diapositiva de los químicos solamente tenía dicarsol y ahora ya tengo muchas alternativas puedo intercalar dos químicos con un biorracional un químico con un biorracional un químico con dos biorracionales si algo importante aquí es utilizar coadyuvantes recuerden utilizar coadyuvantes y el tercero porque se nos se nos está terminando el tiempo el manejo inteligente que es ya no depender tanto de productos químicos si utilizarlos pero utilizarlos mezclados con productos biorracionales los químicos que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita en México y que ha sido un éxito por y muy adaptado adoptado perdón por los agricultores y por los técnicos en un inicio no les gustaba porque decían que el que el producto que estaba haciendo el daño a la plaga era el el químico y no el biorracional y lo cierto es que no lo cierto es que el biorracional el mezcla con un químico te ayuda mucho número uno utilizas diferentes mecanismos de acción utilizas productos multisitios si previene la resistencia bajas la carga química si tú hacías 10 aplicaciones de químico ahora estás aplicando 3 3 más 7 o sea no reduces el número de aplicaciones pero aplicas 7 biorracionales y 3 químicos entonces lo que nos estamos eso es algo como de responsabilidad social también de nosotros lo que nos estamos llevando a la boca lo que estamos comiendo pues son son productos son son alimentos más sanos otra cosa productos por ejemplo del grupo 23 que son altamente efectivos productos del del grupo 21 que son altamente efectivos nada más controlan por ejemplo tetraníquidos tarzonémidos un ejemplo ¿no? o mosca blanca en este caso a nosotros mezclar productos con diferentes que sean multisitios ejemplo ácidos grasos sales potásicas de ácidos grasos controlan mosca blanca controlan trips controlan lepidópteros en L1 L2 controlan áfidos controlan una gran cantidad de plagas que los monositios que los monositios solamente controlan un tipo de plaga ¿sí? es algo bien interesante otra cosa bien importante productos como impide como azadire como como capsialil que son productos multisitios controlan huevos ninfas y adultos ¿sí? es algo bien importante que no lo hacen los productos químicos no satanizo yo los químicos son una excelente herramienta saberla sabiéndola utilizar sin embargo si es importante que tomemos en cuenta que debemos de ir cambiando cambiando nuestra forma de manejar este tipo de manejo en los de las plagas un ejemplo de ello nosotros mezclamos ya fenazaquín con extracto de ajo y chile milvemectina con sales potásicas de ácidos grasos espirodiclofen con azadiractina de esta manera nosotros estamos bajando este carga química con tres aplicaciones evitamos tres de químico ¿sí? ejemplo solamente de sobre trips en en cebollas en la universidad de de Oregon en Estados Unidos vean las mezclas que hacen allá impid más azadiract azadiract más movento impid más movento captiva captiva es el nombre que tiene el capsialil en los Estados Unidos captiva con con abamectina captiva con abamectina dos juntas fíjense las pusieron dos juntas y dos de radiante si se fijan ustedes ya en no somos los únicos en en todo el mundo es una es una necesidad si no es moda es una necesidad que nosotros tenemos el utilizar productos químicos alternados con productos orgánicos o bien en mezcla ¿para qué? pues para reducir la carga química para tener alimentos más sanos que al final de cuentas son para nosotros son para nosotros mismos los programas mejor con mejor desempeño vean sales potásicas con azadiractina sales potásicas con movento impid captiva 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 orgánicos si se fijan la diferencia de aplicar dos cuatro seis ocho químicos aquí es uno dos tres cuatro seis ya disminuimos dos aplicaciones de químicos ya bajamos carga química y este es solamente un ejemplo de un programa una pregunta que me han hecho oye y qué dosis utilizar cuando cuando mezclas productos es una es una pregunta bien interesante porque la ventaja que tienen los extractos vegetales y las sales potásicas de ácidos gracios es de que tú puedes manejar dosis de medias dosis por ejemplo capsialil la dosis es de uno hasta dos litros en méxico nosotros utilizamos de punto veinticinco a punto cinco litros por hectárea mezclado con un químico el químico siempre lo pongo en la dosis menor completa de la etiqueta nunca debo de bajar la dosis del químico a menos de la dosis recomendada de la etiqueta porque porque puedo causar resistencia pero sí con el con el orgánico sí con el extracto este es un ejemplo que hicimos para el control de trips en el cultivo de aguacate si se fijan nosotros utilizamos 300 gramos este es un tempa no es una mezcla de midacloprid más lambda cialotrina y vemos a las cuatro fechas de evaluación nosotros tenemos cuatro trips en por por inflorescencia y cuando mezclamos los mismos 300 con el capsialil a medio litro tenemos tres y veamos el testigo absoluto tenía 28 28 entonces el efecto aditivo que nosotros estamos viendo cuando aplicamos un producto como como un producto orgánico adicionado a la dosis normal de un químico estamos viendo en promedio un 10 hasta un 18 por ciento de incremento más aparte eso no es lo más importante lo más importante es mantener la herramienta mantener el producto químico disponible en el mercado si les quiero poner un ejemplo de en mosca blanca hay mucho que hacer y mucho que platicar esto estos programas se pueden hacer localizados en cada una de sus regiones para todos los cultivos estoy hablando de jitomates o tomates estoy hablando de cebolla estoy hablando de aguacates o paltos pero cada quien puede hacer el programa con los productos que tengamos en cada uno de nuestros países cada una de nuestras zonas aquí por ejemplo les pongo un trabajo que se hizo en estados unidos donde vean hay productos químicos muy buen control y vemos mezclas de productos orgánicos productos inteligentes como azair actina impid al 1 y 2 por ciento y vean respecto al testigo acá teníamos 200 más de 200 áfidos por cada 20 hojas y vean aquí andamos en 10 áfidos y con estos no estamos causando un impacto tan fuerte en los alimentos acá vemos en la siguiente vemos ahora este fue para el caso de áfidos en papa este es el caso de araña roja en ornamentales en 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 invernadero y podemos ver podemos ver la misma dosis al 1 y 2 por ciento quiere decir que impid o las los el jamón potásico o lo el el impid nos causa un efecto aditivo aproximadamente como de un 30 por ciento cuando aumentamos del 1 al 2 por ciento con la misma cantidad de asadirect si son ejemplos solamente otro ejemplo en áfidos en en duraznos trips en 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 cebollas y podemos ver si trips si se fijan aquí trips impid con asadirect los controles andan alrededor del 40 40 y tantos por ciento sobre trips no es lo mismo controlar trips eso también me queda a mí claro que áfidos los áfidos son más sensibles que los trips porque muchas de las veces los trips porque les digo la aplicación muchas de las veces no llega a donde nosotros lo queremos y solamente como información adicional y ya para para cerrar con esto les comento que nosotros en México de del 100 por ciento de productos biorracionales productos inteligentes productos orgánicos vendemos solamente el 5 por ciento para el mercado orgánico vendemos el 60 por ciento para el mercado del manejo inteligente de plagas llámese aplicaciones de químicos una o dos de biorracionales o en mezcla y el 35 por ciento alternados con sintéticos si se fijan ustedes el éxito y nosotros hemos tenido mucho éxito con los productos cuando introdujimos capsialil fue todos nos decían que era solamente chile y ajo lo cual este efectivamente es un ingrediente activo pero pero el efecto del manejo el efecto del manejo que nosotros hemos puesto en campo ha sido totalmente diferente con un manejo inteligente de plagas y enfermedades yo con esto termino mi nombre es Cecilio Castañeda Cabrera estoy responsable de investigación desarrollo y registros en México para goguan mexicana estoy a sus órdenes en mi correo y en mi teléfono muchas gracias a todos y si tienen preguntas don Carlos a sus órdenes muchísimas gracias Cecilio claro que sí que ha sido un gran espacio y pues nos da una claridad de que definitivamente contar con lo mejor de dos mundos pues es una ventaja increíble o sea realmente no se trata de ser el diablo o ser el ángel sino de saber utilizar las herramientas que tenemos de una manera inteligente no le estamos diciendo bruto a nadie solamente tratamos de buscar una manera distinta porque a veces nos quedamos con el concepto tradicional de manejo integrado de plagas y entonces se vuelve como paisaje el tema y realmente cuando hablamos de la palabra inteligente que lo discutimos previo a la charla pues realmente lo que pensamos es en ser muy hábiles en saber utilizar las herramientas que tenemos y en qué momento utilizarla entonces creo que tú nos has dado una muy buena ilustración de todos los elementos que hay que tener en cuenta para poder armar nuestra estrategia y hay algo que creo que se ha evolucionado favorablemente en este concepto y es en la palabra manejo estamos hablando de manejo no de control o sea no necesariamente tiene que ser llegar y hacer una masacre completa sino de buscar ese equilibrio en los ecosistemas porque finalmente pues eso es lo que tenemos unos ecosistemas y buscamos una sostenibilidad obviamente económica primero que todo porque pues esa es la razón de ser de nuestro trabajo como ingeniero agrónomos pero realmente tenemos que buscar una sostenibilidad del ambiente una sostenibilidad del negocio y una sostenibilidad económica muy interesante muchas gracias Cecilio ha sido pues en este momento estoy revisando aquí las diferentes redes hay una audiencia que se mantuvo durante todo el tiempo hay una felicitación de don Segundino Caliagua Garibay muy buena potencia se puede solicitar certificado de asistencia bueno eso es una muy buena una muy buena pregunta y hemos estado pensando en eso en este momento no los tenemos pero pero bueno trabajaremos en buscar un mecanismo que nos permita generar este tipo de certificaciones porque realmente es una información de primer nivel es una información dada por una persona de mucha experiencia y que se ha tomado el tiempo de acumular ese conocimiento y no dejarlo ahí para sí sino de compartirlo con todos nosotros yo ahí tengo un comentario Carlos para la información de todo nuestro auditorio estoy yo soy una persona autorizada autorizada para impartir este tipo de charlas en México ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y al menos en México nosotros de este tipo de charlas si estamos autorizados a emitir un documento de valor curricular yo no sé si si valga algún documento que les demos de mi parte con mi número de registro en México con mucho gusto de mi parte se los pudiéramos hacer excelente excelente no si vamos a buscar un mecanismo para poder generar este soporte porque realmente pues valioso es certificar este tipo de capacitaciones bueno yo estoy si alguien me ayuda yo aquí en mi chat no veo preguntas veo muchas felicitaciones César Gómez nos felicita y nos da las gracias por difundir el mensaje y la idea y se compromete pues a poner en práctica esta Javier Gómez Blanco pregunta ¿cómo ve el futuro de la agricultura orgánica? fíjate que es algo bien bien interesante yo soy un yo me puedo considerar un ejemplo de gente que yo nací como muchos de los que estamos conectados como un me dice un amigo brasileño que vive en El Salvador me decía que era un venenólogo ¿por qué? porque nacimos nacimos en la revolución verde nacimos con productos químicos manejando productos químicos cuando me llegan a mis manos hace 7 10 años productos georragionales pues tú quieres que funcionen de la misma manera que los químicos y no es así debes de entenderlos primero y posteriormente posteriormente los utilizas ya entendiéndolos y creo contestando bien puntual la pregunta creo que la tendencia de la agricultura no es convertirnos no es convertirnos a producto a productores orgánicos yo no concibo al menos en unos 30 años más la agricultura sin productos químicos sin herramientas químicas sintéticas pero es evidente es evidente que el uso de tecnologías de productos biorracionales va a seguir o sea va a seguir y va a ser va a ser los químicos deben de tender a ir bajando en la en la gráfica y los biorracionales o los orgánicos deben de tienden a ir subiendo en los últimos 5 o 7 años la tendencia de cambio en la dirección de los químicos y de los biorracionales ha sido tremenda creo yo que el futuro el futuro nuestro primero que somos los que estamos aquí en la charla nuestro futuro es seguir apostándole a la agricultura biorracional entendamos por la agricultura biorracional o sostenible o inteligente aquella en la cual utilizamos todas las herramientas y las químicas las vamos no las vamos llevando en la manga pero utilizando de manera eficaz y solamente cuando sea necesario vamos a seguir con la agricultura orgánica eso no me queda ni duda la agricultura que para mi gusto es la que la que va a mantener el mundo por los próximos 50 años se llama agricultura biorracional y vamos a tener de las dos vamos a tener química también por un lado y muy orgánica por el otro pero creo que orgánica todavía no estamos preparados para hacer agricultura orgánica al 100% creo que somos muchas bocas que no alcanzaríamos a comer de la orgánica pero sí de la biorracional tampoco me voy al químico tampoco puro químico creo que con lo biorracional podemos hacer mucho ese es mi comentario muchísimas gracias hay una hay una pregunta bueno primero que todo hay una una respuesta aquí de nuestro gerente que nos dice que por favor las personas que quieren certificarse que nos envíen aquí por el chat también la información completa y nosotros nos encargaremos de hacerles llegar la certificación ya es un compromiso de nuestro gerente y pregunta Isabel Jiménez que considera los productos caseros para el manejo de plagas en huertas de ciudad y plantas ornamentales si mire de hecho yo he estado trabajando los últimos tres años cuatro años con productos le voy a llamar como usted le llama caseros todos los productos todas las plantas tienen tienen compuestos químicos llamados fitoquímicos compuestos fitoquímicos si los cuales se pueden extraer de dos maneras con alcohol o con agua si nosotros en casa los podemos hacer con agua cuál es la diferencia que puede no tenemos la certeza de la concentración que tienen estos compuestos o estos tés puede ser que en alguna ocasión le funcionen de manera correcta y en algunas ocasiones no le funcionen si hay haya metodologías para hacer este tipo de extractos para las casas por ejemplo sin embargo hay plantas yo le platico mi caso por ejemplo hay una planta que se llama argemone mexicana o chicalote esa planta tiene efectos sobre ácaros mosca blanca trips pulgones sin embargo al menos yo en su casa aquí en México yo la hice y yo tengo problemas con esa planta entonces este a mí me da alergia entonces mi recomendación y mi comentario si si se pueden hacer no son tan efectivos comprobado yo he probado productos de NIM hechos por por mí preparados por mí con diferentes técnicas 10 mililitros es igual a uno de un producto estabilizado aquí el problema el detalle de los productos orgánicos o extractos vegetales es la estabilidad de los compuestos volátiles en el ejemplo de ajo o los productos este los terpenos los taninos todo lo que cause daño a los fitoquímicos no es tanto que no que no lo sepamos sacar en casa si los podemos extraer con con un té como hacemos el té de manzanilla ¿no? pero pero la estabilidad de estos compuestos de estos volátiles esa esa es la clave de todo de todo este extracto vegetal las puede hacer si pero si no sabemos que que concentración tenga si mi recomendación este es utilizar productos orgánicos productos extractos vegetales que ya sepamos que cantidad de compuesto que va a causar daño a la plaga tiene si para que para utilizar la dosis correcta y no tener daños por ejemplo como lo yo que yo tuve con hergemone mexicana ¿no? entonces este si se hacen en campo mucha gente los hace para la casa por ejemplo cose canela por ejemplo canela y le aplica a los a los a las plantas sin embargo pues probablemente no sean tan 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 efectivos estaba aquí tomando nota de los correos para hacer los documentos si no efectivamente pues a nivel casero pues inclusive puede hacer uso de de la de un insecticida bastante antiguo que es el dedotión se coge y apachurra y ya los puede controlar de manera muy manual hay experiencias hay experiencias yo tuve la oportunidad de alguna vez atender una visita de una productora local de de lechugas y así a unos biopreparados pero hay algunas técnicas de estas que tienen que ver con procesos de fermentación y a veces esos caldos de cultivo tienen tienden a contaminarse con bacterias unas bacterias bastante bastante nocivas inclusive para la persona que se va a comer la lechuga entonces hay que tener cierto cuidado con eso yo creo que esos son productos y aprovecho por preguntarle a a Cecilio en su experiencia son productos que son prácticamente para prepararlos y usarlos inmediatamente si correcto ciertísimo ciertísimo si que esa es como una de las cosas que toca hacerlos y se usan de una vez porque realmente tienden a contaminarse y una y aprovecho ya una cuña comercial una de las cosas que hacemos nosotros con nuestros productos que son productos estabilizados y posterizados precisamente para evitar que sean contaminados con hongos o con bacterias para que sean completamente inocuos que no vamos a llevar otro problema al cultivo entonces se hacen pruebas microbiológicas para que los productos salgan sin este tipo de organismos contaminantes bueno vamos a revisar bueno no pues voy a terminar de tomar nota aquí de las de los correos de las personas te voy a pedir el favor una tarea adicional que pena usando tu confianza Cecilio dígame como como están solicitando las las certificaciones entonces voy a pedir que nos hagas un cuestionario para que las personas que respondan bien el cuestionario les vamos a entregar su certificado para que no quede así como de como de gratis ok en este momento o de tarea no de tarea de tarea para que para que lo hagamos vuelta de correo y le pongamos y tengamos esa interacción un poquito más más interesante y más más estrecha con nuestros con nuestros seguidores tengo una pregunta por aquí de Jorge dice cuando se habla de la tabla irá cada grupo tiene un objetivo fisiológico de actuar sobre las plagas cuál debería ser el orden inteligente de uso bueno creo que ahí que ahí depende fíjate depende de dos cosas depende de dos cosas depende inclusive hasta de la de la etapa fenológica del cultivo qué producto utilizar ejemplo si normalmente dentro del mismo grupo te voy a poner un ejemplo de los neonicotinoides que todos tienen tienen efectos sobre mosca blanca qué alternativa utilizar aquí hay algo bien interesante bien interesante no todos aunque controle mosca blanca no todos tienen las mismas características químicas ahí va a depender muy mucho por ejemplo son aplicados al suelo del tipo de suelo que tengamos ejemplo la solubilidad que tiene que tiene este midacloprid es diferente a la solubilidad que tiene tiametoxam qué quiere decir esto que depende de las condiciones del suelo fíjate hasta eso no de las condiciones del suelo si son suelos más secos es probable que nos convenga mejor midacloprid a tiametoxam si tenemos mayor humedad es mejor tiametoxam que midacloprid cosas de ese tipo así ocupamos conocer cada uno de los de los productos para poder ir analizando grupo por grupo no no es una regla decir qué productos son los que debes de utilizar lo que sí me queda claro es de que del grupo uno y dos son los que deberíamos uno, dos, tres y cuatro son los que deberíamos de utilizar ya menos que son los de mayor toxicología muchísimas gracias ok saludos felicitaciones bueno no creo que ha sido muy interesante se nos pasó el tiempo volando Cecilio muchísimas gracias nuevamente cuentas con con un grupo de amigos acá en Colombia y tienes por lo que veo también un buen grupo de fans también en el tema de tus charlas entonces pues muchísimas gracias por atender la invitación a todos nuestros seguidores voy a dar una revisión final aquí en el tema de youtube no, no veo aquí preguntas por youtube entonces vamos a cerrar este espacio te voy a pedir el favor de que no te desconectes mientras cerramos aquí la transmisión de las redes a todos nuestros seguidores recuerden que este espacio ya es institucional todos los jueves a las 5 de la tarde tenemos una cita con charlas muy boots con Gawa en Colombia lo mejor de dos mundos y hacemos real esta experiencia de tener lo mejor de dos mundos muchísimas gracias a todos los esperamos el próximo jueves con otro tema interesante nos va a acompañar un experto en arroz y vamos a desarrollar un tema muy interesante en el tema del cultivo del arroz feliz tarde para todos gracias